Pues mire acá estamos, aquí está el pastel, ahora sí que Don Gumaro, Doña Narci Y mire ya como quedaron los cartones por acá Todos vacíos, compadre ¿Dónde están los cartones, compadre? ¿Ya se acabaron qué? Hay día madre todavía Ah, todavía hay Andan lentos, sí Hola, acá se lo diré, todavía bastante ¿Y usted se oye medio, medio, medio? Nada de eso Todavía, todavía aguanta Ándale pues, mire Acá estamos, acá estamos ya La gente ya Las meseras guapas de acá Se van a ir a cambiar al baile ¿Quién es la líder? Yo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? Yo Oiga, ¿y a ti quiénes cómo se llaman? Gala Alcázar ¿Cómo? Gala Alcázar Gala Alcázar El lugar de Guadalcázar es Gala Alcázar Oiga, ¿y dónde los pueden contratar? Bueno, pues nosotros Casi todas somos originarias de San Luis Y de aquí, de la comunidad de Ábrego Y pues les damos nuestro número de teléfono Es cuarenta y cuatro, cuarenta y ocho, cincuenta y seis, cero ocho, setenta y siete Su servidora, Fátima Castro Lo que se les ofrezca Todo lo que es aquí Y trae a todas las muchachas a la línea, ¿eh? Sí Y todas bien rápidas y bien, este, ahora sí que eficientes Pues bueno, muchas felicidades ¿Cuántos años ya en el negocio? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro años? Desde la pandemia, mire, si se hizo empresaria Y qué bueno, Dios los bendiga mucho Gracias Y ven, acá estamos, mire No me corras, no me corras Acá está, mire, ¿cómo se llama usted, doña? No, que tal, linda ¿A quién mandamos saludos? Principalmente a los novios que por ahí se está festejando Sí ¿Y ustedes quién son amigos, familiares? Familiares Ah, mire, qué bueno Sí, somos familiares Y estamos encantados de haberles echado la mano Porque nosotros estamos Claro que sí, siempre los amigos y la familia Claro que sí ¿Cómo se llama usted? Maqueta Lina Ruz Martínez ¿Y usted? María Julia Méndez Saavedra ¿Y a quién mandamos saludos? Pues a los novios Eso Y a toda la gente que está por ahí A toda la gente que nos acompañó Sí, bueno Pues aquí estamos, mire Todos, todos, todos Así que, listos Por acá Ya nos vamos a ir por acá Nos vamos a ir por acá ¿Listo, compadre? ¿Dónde la está posando? ¿Le gustan las buenas a usted? No, nada ¿Las hueras? Como que no, oye, ahí tienen la mano Ah, no, sí, cierto Se me olvidaba que las coronas eran hueras Ah, ya estaba ¿Dónde vienen ustedes? ¿Dónde vienen ustedes? Aquí somos de Guadalcázar ¿Familiares o amigos de los novios? Sobrino de la novia Andele, qué bueno Y el novio, pues también ya Ya más 50 años Nada más 50 años de ser mi tío Que bueno, pues aquí estamos Un saludo que quiero mandar a alguien Aquí estamos bien a gusto Saludos para los novios Y para toda la familia que andamos aquí ¿Usted es la esposa? Sí, mi tío ¿Y a usted le gustan las morenas? Ahí está ¿O le está cuidando el envase? No Ah, también Yo le dije Para que no se aconecte Me compre Como que andame así Para que saque ya la cerveza Sí, aquí lo estoy acompañando Exacto Y el niño Cerramos el telor Ahorita no Ahorita están de novios ¿Niñas? Niña ¿Es la primera? No, la segunda La segunda Sí, no ¿Qué quisiera compadre? Ya para que se vayan Para que nos dejen como novios Mi niño es el que andaba ahí bailando Ah, sí que andaba vuelta y vuelta Si son Si alguien tienden que han prendido Mi compadre ¿Dónde viene compadre? De Moncloa, Coahuila Ah, no, de Coahuila ¿Son familiares también? Sí, es mi tío ¿Se dejaron venir desde por allá? Sí, de usted de la vuelta ¿Con quién viene? Está con mi mamá Es mi papá Andale, ¿Cómo vega? ¿Desde allá se dejaron venir? Sí, muy bien ¿Está todo? Nos dejamos venir desde Moncloa, Coahuila Dile, ¿y a quién mandamos saludos? Al, ¿verdad? Al, 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 al que se casó Al que se casó Al muchacho Al joven Al joven Al quinceñero No supo lo que hizo Y duró 50 años nada más 50 añotes Qué bueno, que tengan feliz regreso Y ahorita divertirse Bueno, vamos a darle por acá, mire Oiga Mire, ¿ustedes dónde se acompaña? De Moncloa, Coahuila ¿También de Moncloa? Sí Ah, ¿de la bebé? No, esta es de aquí Ah, ¿de aquí, mire? No sé ni de quién es Ah, ¿su esposo? ¿Qué pasó, compadre? Mire Está haciendo nido Está haciendo nido, yo no sé No, aquí acompañando al El tío, ¿qué son ustedes? El tío, los novios Son tíos, depende de allá de De Moncloa, Coahuila Sí ¿Tú, familia, todos ustedes? Sí ¿Cuánto vinieron? Como 25 Autobús rentado, seguro Ahí está la copa, por ahí No, pues que tengan feliz regreso Y que se diviertan mucho Y a él le gustan las morenas Pero morenas esas Ah, yo qué sé qué Bendiciones Vamos a darle por acá, mire Como les decía, mucha gente Mucha familia que vino Lo importante es que se las pasen a todo dar Que se pasen bien Y ahorita va a comenzar la música de Vara Va a ser un baile totalmente diferente Nunca hemos grabado así como de ese estilo ¿De dónde vienen ustedes? ¿Cómo pare? Aquí, Guadalcázar ¿No va a alcanzar? Ándale, pues ¿Qué son, familiares, amigos? Son familiares ¿Familares? Sí Ándale, qué bien ¿Y cómo se les están pasando? Muy bien ¿Qué tal la comida? Muchas felicidades a Don Romaro y a Doña Narci Los apreciamos mucho Y que sean muchísimos más años de mucha felicidad para ellos Los queremos mucho ¿Y por qué no tienen regañado? ¿No están tomando, mire? Ah, ahora tienes comida por abajo, compadre No Y recuerdan a la delisión Que se diviertan mucho Vamos a darle por acá ¿Dónde estaban los que estaban de los tigres? Allá nos estaban de los tigres Por acá Acá andaban Que los que venían de Monterrey ¿O de dónde venían, sí, no? De Monterrey venían Vienen, perdón De Monterrey ¿Cómo se las está pasando, compadre? A todísima madre Sí Baile y baile Vamos Baile y baile Otra vez así Correcto ¿Qué poquito de diversión? Ah, bueno Ya está curando Ya, ya estoy en la cruda Porque todavía no soy chismoso Pero todavía queda bastante por allá No, ya, ya Ya ahorita Relax Pura agua Está bueno, está bueno Vamos a seguirle por acá Muchas gracias Dios los bendiga Y vamos a darle Ahorita sigue en música de Vara Nunca he grabado algo así Siempre estoy acostumbrado Que hay banda Hay, este Música de ¿Cómo se llama? A ver Música de Gruquera Pero ahorita va a ser de Vara Nunca, nunca he visto Cómo se hace un baile así Va a haber dos De poetas Va a estar así Padre La señora ya está aplaudiendo No sé por qué aplaude Pero ya quiere que empiece la música Música ¡Que empiece! Hombre, te había falta bastante Se ha acabado hasta las 5 Saludos y felicitaciones a los novios Que Dios los siga bendiciendo Sobre todo con salud Para que todo se dé por añadidura Los queremos mucho Y un fuerte abrazo ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¿Y por qué los tiene castigados? ¿Por qué? ¿Por qué está castigado usted? ¿Por qué está castigado? ¿Por qué tuvo un jugador? No, sí, estoy tomando ¿Eh? ¿Allá vas a hacer cerveza? Aquí tengo No se hagan de la boca chiquita La señora le pega La señora le pega Oiga, oiga Usted no, porque no veo ninguna ¿Aquí dónde está la suya? No, es que ya me la terminé Pues mire También al compárenle Le pega porque no hay ninguna Antes que nada Felicidades al señor Gumaro Es mi vecino de Aguaje de Sánchez Que Dios lo guarde muchos años Para que nos siga invitando A los próximos ¿Ya le esto para bailar? Ya ¿Puro guapán? ¿Puro guapán? ¿Está bueno? ¡Vámonos! Ya están acá todos los nietos ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué van a hacer? Díganme qué van a hacer Porque me dijeron que iba a ver esto A última hora A última hora bueno Para que lo digan para ver Vivo de la mar A última hora para que la gente se divierta Claro que sí compadre Oiga ¿Qué le quiere decir a toda la gente Que los acompañó? Vamos que muchas gracias Y que pues Estamos muy contentos Por todo, todo, todo A los que nos ayudaron Los que no nos ayudaron Y vinieron a la fiesta Gracias Muchas gracias a todos Por estar aquí Andale Oiga por ahí pasó un incidente ¿No? ¿Qué pasó en la iglesia? ¿De dónde? La iglesia me caí No lo grabamos No fue nada grave No, Dios quiere poner Sí, ¿verdad? No, sí, amor Fue el tiempo Fue el tiempo Sí se resbaló Se cayó el pedazo de tierra Se cayó Pero a usted no le pasó nada No, gracias Es que no Qué bueno Qué bueno Y ahorita sigue la música de Vara Va a estar acá Viene a todo dar Vamos a ir Sigue la iglesia de la mar Ahorita seguimos Y a revolucionar Vamos Vamos